Primavera, verano, otoño e invierno. Cuatro estaciones que influyen sobre todo lo que habita el planeta. Bienvenidos al curso Entre lo Sacro y lo Profano, el origen de las fiestas. Las estaciones del año rigen las condiciones climáticas en todo el mundo. Estas se dan gracias a la inclinación del eje imaginario de la Tierra y el movimiento de traslación alrededor del Sol. La cantidad de luz solar que recibe cada parte del planeta va cambiando conforme la Tierra completa su ciclo y esto influye en las condiciones de temperatura y humedad. Conforme nos acercamos al paralelo cero, mejor conocido como Ecuador, el cual divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur, los cambios de cada estación son menos marcados y una vez cruzada esta línea, vuelven a presentarse. Pero de nuevo, gracias a la inclinación de la Tierra, estos cambios son opuestos en cada hemisferio. Así, mientras en el norte es primavera, en el sur será otoño. Cuando en el norte sea verano, en el sur será invierno. En tanto tenemos el otoño en el norte, en el sur tendremos a la primavera. Y cuando llegue el invierno en el norte, en el sur será verano. Desde el comienzo de la humanidad, la naturaleza ha sido motivo de gran admiración. La necesidad de la humanidad por encontrar un sentido a todo lo que existe o de hallar un responsable a cargo de las maravillas del universo, nos llevó a crear mitologías e inventar a seres divinos o dioses para cada elemento que nos rodea, especialmente en el pasado. Con la llegada de la agricultura, las estaciones cobraron aún mayor importancia en la vida humana y el imaginario colectivo. El frío, el calor y las lluvias influyen en el cambio de la vegetación, la cual pasa de la floración a un verdor resplandeciente y la inminente muerte y estado de hibernación por la que, no solo las plantas, sino también los animales, tienen que pasar. Todo esto dio origen a diversos rituales con los que se pretendía apaciguar o agradar a los diversos dioses que regían la naturaleza, así como los espíritus que habitaban en ella. Del mismo modo, las ceremonias agradecían por la nueva vida que volvía con cada primavera, los diferentes frutos y flores de la tierra que llegaban con cada estación. Al igual que lo que representa cada estación para el clima, la flora y la fauna, vida, fertilidad, muerte y resurrección, cada uno de estos rituales tomaron un nuevo tono, rituales solemnes, fiestas de agradecimiento, carnavales de celebración e incluso lo que podría considerarse como eventos luctuosos por la llegada del frío y la oscuridad. Con la llegada de nuevas religiones, conquistas y evangelizaciones, los antiguos rituales y festividades sufrieron un cambio radical. Del sincretismo, nacieron festividades que tenían nuevos elementos de doctrinas diferentes a las originales, pero que de una u otra manera y, en menor o mayor cantidad, tenían sus raíces en los antiquísimos rituales que existieron desde hace miles de años. Cabe destacar que, dado a que las principales civilizaciones del mundo, las más influyentes e incluso las potencias mundiales de la actualidad, se desarrollaron en su mayoría en el hemisferio norte, las principales festividades mundiales fueron influenciadas por el clima que viene con cada estación de ese lado del mundo, por lo que, a lo largo de este curso, veremos cada festividad dentro de su respectiva estación en el hemisferio en el que se encuentra. Comencemos, pues, nuestro viaje a través de los orígenes de las fiestas. Comencemos, pues, nuestro viaje a través de los orígenes de las fiestas. Gracias por ver el video